es correcto que el comisariado ejidal o de bienes comunales cobre por expedir documentos soy el abogado agrario ramón rachara te comparto el whatsapp 66 91 13 70 43 repito 66 91 13 70 43 en caso de que te quieres integrar al grupo envía un mensaje o si requieres de alguna asesoría personalizada sobre algún caso en concreto en particular se va a generar honorarios es simbólico el pago envía un mensaje o haz una llamada también al respecto si te comunicas desde el extranjero nada más agrega más 52 si requieres de asesoría gratuita esa se proporciona en el grupo de facebook derecho agrario ahí su servidor y muchos colegas estamos más que puesto para ayudarles en youtube te recomiendo ingresar al canal ramón herrera chela ahí va grabado este vídeo y muchísimos vídeos más de todos los temas que se te ocurra este canal funciona como el buscador de google es decir le tecleas cualquier asunto o tema que te interese sobre lo agrario por ejemplo abusos del comisariado le agregas ramón herrera chela y enseguida te arrojan automático todos los vídeos grabados que aborden ese tema son completamente gratuitos este tema aplica para ejidos y comunidades por igual por equidad de género cuando me refiero a ejidatario a comuneros de luego que abarco a la mujer ambos géneros personas todas todos solo singular hizo por la los tiempos de grabar en vivo el tema que nos ocupa es correcto que el comisariado ejidal o comisario de bienes comunales cobre por expedir algún documento vayamos por partes en primer lugar sobre qué tipo de documentos cobren alguna cantidad de dinero aquí te van la lista de los dichos documentos más frecuentes el primero cuando se te expide por primera vez una constancia de posesión que por lo general es sobre solares irregulares pues el posesionario busca de alguna manera algún documento para justificar para amparar la posesión la ocupación que tiene la casa habitación que construyó en caso de que dicha constancia se extravíe se pierda se deteriora se la roben o la quiera actualizar también cobran por una nueva expedición o en su caso que haya sido cedida vendida a otra persona también cobran por renovar dicha constancia o por reponerla y también el comisariado tiene por ley la obligación de redactar algunos escritos o algunos oficios dirigidos a la delegación del ram cuando se va a enajenar de manera onerosa o gratuito incluso alguna parcela o certificado de derechos sobre tierras de uso común también cobran o por el reconocimiento de ejidatarios o de avecindados o posesionarios por reconocimiento legal sobre todo cuando esa persona tiene interés en comprar una parcela también cobran o cuando hay la necesidad de notificar el derecho del tanto a través del comisariado sobre todo las parcelas que tiraron el dominio pleno también cobran y otras veces por cuando se llegan los momentos de regularizar la zona urbana vienen los ingenieros a veces son contratados por el gobierno pero algún programa público y sin embargo también piden ahí una cooperación y la de costumbre la cooperación o las cuotas pues para tener fondos elegidos sobre todo para la administración para las fiestas del pueblo para la celebración del aniversario de elegido etcétera de lo que te acabo de mencionar los primeros cinco respecto a la conciencia de posesión a reconocimiento de ejidatario posicionario o avecindado o la notificación del derecho del tanto o los oficios que giran al ran esos oficios deben ser redactados firmados y sellados por el comisariado aquí comienza lo interesante si revisas la ley agraria completita en ninguno de sus artículos señala que el comisario está facultados para cobrar y mucho menos por esos conceptos así como el tribunal agrario no cobra por administrar e impartir justicia es decir no cobra por sus servicios del tribunal agrario no lo hará porque por ley está prohibido de hecho como un dato interesante respecto a los tribunales agrarios existe una jurisprudencia que obliga al tribunal agrario a pagar los honorarios de un perrito particular cuando no dispone de dichos servicios el tribunal agrario y si no quieres pagar copias certificadas porque son muchas dos tres cinco tomos también conceden amparos eso se clave a los bien en contra del cobro de 20 pesos la hoja de copia certificada de hecho no se le paguen si al tribunal se le paga hacienda al sat que en mi opinión es un pago un cobro injustificado pero aquí voy con esto ni el tribunal agrario cobra por administrar justicia porque tendría andar que andar el comisariado ejidado de bienes comunales que en ocasiones la hacen de auxiliar de la autoridad cuando les ordena el tribunal que expidan ciertos documentos o cancelan ciertos documentos en la lógica de que el comisariado es el representante legal del ejido es el que debe defender los intereses colectivos incluso individuales de quienes integran un ejido y no deberían de cobrar por sus servicios claro está que el comisariado no es autoridad al menos no en estricto derecho si esa autoridad una clase de autoridad administrativa dentro de la persona moral persona moral que representa el ejido o la comunidad pero también es una realidad que muchos ejidos y comunidades no tienen fondos de dinero para administrarse para los gastos mínimos indispensables para los viáticos para el transporte a veces no tienen ni vehículo propio elegido y ninguna clase de ingresos permanente los pocos que ingresa el poco dinero que ingresa pues se lo gastan de inmediato en algunos asuntos prioritarios entonces administrar un ejido si cuesta dinero eso también es una realidad pero si se va a hacer algún cobro por los servicios que brinda el comisariado este cobro debe estar previamente acordado debe estar acordado en el reglamento interno de elegido o en el estatuto comunal y a su vez el reglamento interno debe estar debidamente inscrito en la delegación del RAN no se vale que de última hora el comisariado en turno o en una asamblea cualquiera diga a ver levanten la mano los que están de acuerdo con que de aquí para adelante las constancias van a valer tres mil pesos eso no es correcto y mucho menos cuando son selectivos en a quien si le van a cobrar y a quien no a quienes van a cobrar caro y a quienes van a cobrar barato no se puede ser selectivo no se puede ser caprichoso no se debe utilizar de hecho el cargo para revanchismo que el grupo la familia o mi ex compadre que ahora no puedo ver a él si le voy a cobrar todo y se lo voy a cobrar caro nada de llevar la cuestión personal de las enemistades de las diferencias de las confrontaciones para aprovechar el cargo y ahí desquitarse eso no es correcto si va a haber un cobro ese cobro debe estar reglamentado y debe ser un cobro razonable y como dice el dicho o todos coludos o todos rabudos o todos rabones o a todos nos cobran lo mismo o a nadie le deben de cobrar nada todo parejo pues en pocas palabras ojo ahí eh algunos integrantes de algunos comisariados de algunos ejidos hacen del ejido hacen de su cargo un negocio familiar un negocio personal un negocio de grupo incluso se andan adjudicando entre ellos mismos a veces hasta tierras patrimonio muebles como vehículos maquinaria para sus servicios si no es que se la llevan para su casa durante su administración algunos ni el sello quieren entregar cuando terminan o concluyen sus tres años de administración o se niegan de manera injustificada de acuerdo a la ley a entregar los libros a entregar las actas a entregar los contratos eso es incorrecto esos documentos son patrimonio del ejido ya me fui un poquito de paso estamos hablando de los cobros pero a veces llegan hasta esos excesos que no deben permitirse desgraciadamente las asambleas ejidales comunales a veces a veces la manipulan y de manera cínica de manera abierta con amenazas con dinero con promesas y de acuerdo a la ley las asambleas de formales simples que es donde a veces acuerdan el cobro de cuotas el cobro de la expedición de documentos son por segunda convocatoria y dice la ley agraria que las asambleas de formalidad simples se van a celebrar por segunda convocatoria con los que vayan si son 500 ejidatarios y nada más van 50 ejidatarios pues con eso y si de esos 50 ejidatarios que fueron 26 están en contubernio amenazados o de acuerdo con que comisaría donde cobrando basta con la votación de 26 y listo ya se aprueba un nuevo cobro ya se aprueba elevar las cuotas de dinero y eso obliga a su vez a los 424 ejidatarios que integran ese ejido así está la ley eso es completamente legal si se publicaron la primera y segunda convocatoria es una fórmula fácil es una fórmula mágica y a veces es una fórmula peligrosa sobre todo pues con esos grupitos que siempre se informan al interior del ejido que tienen intereses afines y que andan haciendo pues del ejido todo un negocio y también recordemos que todo ejidatario comunera tiene la obligación por ley de asistir a las asambleas de su ejido o enviar en su caso algún representante legal porque el hecho de que no vayas de que faltes de que seas ausente no te libera de las consecuencias de las tranzas que se puedan aventar en la asamblea con unos poquitos hay que enterarse hay que preguntar hay que asistir hay que mandar un representante legal hay que en dado caso votar en contra o en su caso firmar el acta bajo protesta es decir de inconformidad el acta donde aprueban elevados montos o cobros indebidos para expedir para firmar para sellar esos documentos que me vengo refiriendo este tipo de situaciones pueden ser reportadas ante la procuraduría agraria que es una noble institución de servicio social creada especialmente para los ejidos y comunidades pero que creen la procuraduría agraria a su vez se rige por un reglamento interno de la procuraduría agraria pero está chimuelo ese reglamento si al comisario no le da la gana de respetar cualquier acuerdo convenio que se celebra entre la procuraduría agraria no pasa nada la procuraduría agraria no lo puede obligar a que a fuerza cumpla no puede de hecho la procuraduría agraria de acuerdo a su propio reglamento interno si tiene la obligación el funcionario el subdelegado el residente de presentar demandas o denuncias cuando detectan problemas graves dentro de un ejido o comunidad desgraciadamente no lo hace la gran mayoría a veces ni cuando le llevan las pruebas los propios integrantes del ejido ni cuando llevan la solicitud de que demanden de que denuncias no lo hacen ahora por voluntad propia hasta donde conozca la procuraduría jamás al menos las delegaciones que yo conozco han presentado de oficio una demanda o una denuncia en contra de un comisariado pero ahí está la obligación así que por eso lo explico leanse ahí el artículo leanse el reglamento interior de la procuraduría agraria descarguenlo de internet es completamente gratis y pues la procuraduría agraria es invitada a las asambleas es invitada a la casa a la casa ajena a la casa gidal al salón de gidal y depende pues de los mismos integrantes que se apoyen en la procuraduría agraria porque la procuraduría agraria si tiene abogados de oficio eso es gratis que les paga el gobierno para que presenten demandas en contra de los comisariados que andan cobrando de manera excesiva de manera injustificada esas demandas se presentan ante el tribunal agrario así que a manera de conclusiones sugerencias y advertencias que hacemos si el comisariado se anda sirviendo con la cuchara grande respecto a andar cobrando de manera excesiva algunos son tan cínicos o sinvergüenzas que en cuanto entran todas las conciencias que expidieron los comisariados anteriores ya no valen las buenas las vales van a ser las que nosotros expidamos ah y les cuesta ese es el monto eso no se vale el comisariado cuando expide una constancia la expide en su función como representante de elegido no por el mono que firma que está a cargo en ese momento así que no se los vayan a chamaquear el hecho el hecho que le digan ah si tu constancia te la expidió hace cinco años un comisariado ya no vale ya es inválida ya venció ahora tienes que venir por otra nueva no 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 eso es un abuso así que no dejen que abusen de ti al comisariado sobre todo los corruptos o los abusivos o los que no rinden cuentas claras completas péguenle donde más les duele en el bolsillo en el dinero llévenselo al banquillo de los acusados del tribunal agrario y de hecho no hace falta que te esperes a que terminen los tres años para que le llames a rendir cuentas no puede ocurrir en los primeros seis meses en cuanto vean que ya andan haciendo las cosas sospechosas chuecas ya te nace el derecho a ti como agitatario de contratar a un abogado de la Procuraduría Agraria que te lo asignen a un abogado particular e irte directamente al tribunal agrario te lo digo porque mis clientes lo hacen cuando se lo sugiero no hace falta que le pidan permiso a la asamblea no hace falta que le pidan autorización a la Procuraduría Agraria no váyanse directamente a presentar la demanda contra el comisariado que indebidamente anda haciendo cobros excesivos anda haciendo cobros injustificados anda haciendo cobros frecuentes no se dejen como decía mi abuelo el valiente es valiente hasta que el cobarde quiere es decir los abusos que pueden cometer algunos comisariados incluso si son delitos y están enriqueciendo de manera indebida de manera ilegal de las arcas del ejido de las finanzas del ejido del patrimonio del ejido de la maquinaria del ejido eso es más que suficiente para que presente una denuncia penal y al mismo tiempo también pueden presentar una demanda ante el tribunal agrario por rendición de cuentas que vaya y explique de dónde sacó eso que anda cobrando las constancias en qué se está basando para decir esta constancia vale tres mil pesos o esa constancia vale seis mil pesos de dónde quién autorizó en qué se fundamenta es la importancia del reglamento interno del estatuto comunal como te decía hace rato y el comisariado puede ser llamado en cualquier momento a rendir cuentas administrativas precisamente el hecho de expedir constancias es un acto administrativo de su función como comisariado o incluso también cuentas financieras en cuanto entró dónde está ese dinero en qué se destinó comprueba todo ello insisto puede ser con abogados de la procura agraria o puede ser con abogados particulares eso sí que le sepan a este tipo de tema desgraciadamente ahora estamos viviendo bueno desde hace rato pero sigue ahí el problema de la delincuencia organizada dentro de los ejidos y comunidades de algunos de algunas zonas del país o a veces no son ni grupos de delincuencia organizada pero pues ahí andan las gavillas ahí andan los empistolados ahí sí te recomiendo que no le hagas al valiente no tiene caso a veces desgraciadamente esa gente trae su propia ley basada en la pistola en la violencia y no tienes caso que lo confrontes de manera directa ya sea también cuida tu integridad la de tu familia que presentes una denuncia anónima desgraciadamente a veces hasta el propio gobierno federal es cómplice de ese tipo de grupos y lo que le recomiendo a mi gente a mis clientes saben que esos grupos van y vienen si no les surge déjanos que se vayan van a ser desplazados por el gobierno van a ser desplazados por otro grupo y esperemos que las cosas mejoren con el tiempo un poco de paciencia pues otra recomendación consulten al especialista correcto para ese tipo de casos porque a veces andan tocando la puerta de la autoridad equivocada andan presentando demandas incompletas mochas que no proceden y ni el gasto ni el tiempo ni el desgaste pues que que se llevó a cabo que no eso es una demanda civil por el pago de pesos no eso es una demanda denuncia penal por el delito no sé qué o eso hay que dejarlo en la mano de la procuradera agraria porque es su obligación de resolverlo pues allá ustedes pero yo te recomiendo que te vayas directamente al tribunal agrario cuando ya la cosa sea seria el hecho de que sea el abogado que vive ahí en el pueblo no significa que sea el abogado correcto a lo mejor ya se hace trato con el grupo ahí del comisariado y no vamos a traer con puros cuentos y puras vueltas o si puede ser una persona honesta pero no tiene la experiencia o la capacidad aprovecha la tecnología literalmente ahorita con una llamada te puedes asesorar bien y que no te chamaque con una llamada por lo menos ya sabes qué camino agarrar o hacia qué dirección o una llamada literalmente desde tu celular ahí la traes en la mano por eso insisto mucho en el número telefónico si no tienes recursos económicos ahí está el grupo en facebook deja tu problema explícalo y en menos de cinco minutos estás recibiendo ya la asesoría y desde con varios abogados y abogadas antes esto no era posible nos tocó la buena suerte nos tocó la época hay que aprovecharla para eso es la tecnología pues si eres ejidatario ejidataria comunero comunero tienes la obligación de asistir a las asambleas es una de las obligaciones principales participa participa debate defiende un punto de vista porque desgraciadamente igual van doscientos ejidatarios a una asamblea y nomás unos poquitos hablan los de siempre los demás se quedan callados y ya se están quejando allá en el patio en la banqueta en la casa de que no se vale que por qué nos van a cobrar que por qué nos cobran tanto que eso no es correcto que eso no es justo es en la asamblea donde te debes de manifestar que no te dé vergüenza que no te dé pena la asamblea es tuya el ejido es tuyo para eso estás reunido ahí para hacerte escuchar eso sí háganlo con mucho respeto así como te gustaría que se dirigieran así contigo así dirígete tú con tus compañeros y si de plano ves que algo chueco ahí tramaron y le salió bien de que votaron de que ahora vamos a subir al doscientos por ciento las constancias no te alejes de la asamblea no te salgas como protesta porque eso es ayudarles a ellos quédate hasta el final y se voy a firmar y aquí a un lado te lo voy a poner que firmo bajo protesta firmo inconforme porque esa acta te va a servir a ti como prueba cuando le pidas al tribunal que se archivide ese libro exacto allá como prueba entonces yo te recomiendo que te quedes hasta el final y firmes bajo protesta y si se vale que le pongas o no de tu firma a tu huella digital o que si no sabes escribir que le pidas a alguien a tu compañero de confianza que le ponga ahí bajo protesta firmo o inconforme firmo sirva como prueba pues de que no vaya a ser que sean tan a veces cínicos los comisariados de que firmaron que el cien por ciento de los votos dijo que si estaban de acuerdo con el aumento de las cuotas y por lo menos ahí quedó el antecedente que tú votaste en contra y ni ese voto te respetaron y eso sirve como evidencia pues ante la autoridad el tema de las de los cobros es delicado pues a todo mundo le duele que le peguen en el bolsillo si van a actualizar los cobros el tabulador de cuánto vale un documento háganlo con las asambleas previamente convocadas para sus efectos y sobre todo asegúrense que quede en el reglamento interno en el estatuto comunal otra recomendación cuando vayan a escuchar al abogado adscrito a la procuradía agraria busquen una segunda opinión de todas maneras les va a salir barato consultar una segunda opinión en facebook por whatsapp les va a salir barato y comparen si vas a escuchar nada más al visitador o a la visitadora agraria que visita pues ahí elegido ojo ahí el visitador no es abogado la visitadora no es abogada de hecho a veces son hasta ingenieros y ellos te pueden dar de buena voluntad una opinión de que si está correcto si ya dijeron en la asamblea que van a aumentar la cuota pues ni hablar es voluntad de la asamblea espérate hay que revisar las formalidades los requisitos de legalidad a ver si esa determinación se apegó a la ley es ahí donde vale consultar esa segunda opinión antes de que te resignes a que no se puede hacer nada o antes de que andes contratando especialistas que no le van a saber a este tipo de problema antes de que desembolses de que pierdas tiempo de que desgastes consulta una segunda opinión así como los médicos pues cuando te detectan una enfermedad seria no te quedas con los brazos cruzados el susto la desesperación dice no voy a ir a hacer unos segundos análisis con otro médico con otro laboratorio y que me confirme así hazles en tus asuntos que tengan que ver con tus tierras y derechos ejidales y me respeto también para la procurad agraria pero también hay uno que otro funcionario que da mucho que desear con su desempeño o su comportamiento y también mi respeto para la gran mayoría de los integrantes de ejidos y comunidades y lo digo en serio me quito el sombrero entre ellos de cómo le batallan para sacar adelante a su gente y a su ejido ahí es mi respeto yo hablo por esos pequeños grupos de pícaros que a veces ahí están en los ejidos de vividores de que se aprovechan de a veces de la buena voluntad de sus compañeros de la asamblea que les confió el cargo a esos me refiero que hay que traer en corto con la piola corta como luego se dice por acá por último conoce tus derechos aquí con ese video trato de explicarte con el vocabulario más sencillo respecto a lo que tienes derecho porque la medida que conozcas tus derechos disminuyen los abusos en perjuicio tuyo y de tus compañeros difundan esa clase de videos son completamente gratuitos difúndanos a través de whatsapp de facebook de correo electrónico entre celulares difúndanos para que se enteren más de sus derechos también de sus obligaciones muy importante siempre digo a mis clientes vamos viendo qué obligaciones tienes y también qué derechos primero hay que hablar de las responsabilidades y luego los beneficios así ustedes también conozcan sus obligaciones para que luego no quieran hacerse pasar por inocente cuando adquieran alguna responsabilidad deja tus comentarios tus puntos de vista tus experiencias tus preguntas desde recientemente vivimos en el derecho y la justicia agraria que no está uniformada no hay criterios homologados parejitos a nivel nacional es más hasta los propios tribunales andan haciéndose bola con demandas en sentidos contrarios me ha tocado casos que en una misma ciudad hay dos tres tribunales y sobre un mismo asunto dictan acuerdos distintos dictan sentencias distintas ellos mismos reconocen a veces hay en sus videos que hacen están debatiendo de que no se ponen de acuerdo ahora imagínense entre los integrantes de un ejido ahora imagínense entre abogados es la importancia de fomentar esta clase de videos para que conozcamos distintos puntos de vista a veces bueno discutía porque ya no tengo tiempo para eso con un colega de Oaxaca que me decía hey hey estás mal jamás se va a autorizar el dominio pleno en una comunidad indígena digo te entiendo perfectamente en Oaxaca un estado arraigado a sus costumbres con cultura milenaria no es lo mismo que una comunidad hacia el norte del país donde ya no hay usos y costumbres donde ya no hay una cultura que los identifique ahí sí la parcela adoptan el dominio pleno y vámonos a la propiedad privada pero estamos hablando del noroeste del país y no es que sea uno mejor y otro sea menos los dos son distintos por eso la importancia de compartir distintos puntos de vista de hecho también es una crítica así que siempre he sostenido que fue un error meter a las comunidades indígenas dentro de una ley agraria que está destinada para ejidos el ejido fue creado como un ente económico para generar pues un producto un beneficio mientras una comunidad ellos son más celosos de sus tierras a veces se las consideran hasta sagradas para ellos es una cultura no tanto una actividad económica pero pues bueno ahí también están nuestros legisladores brillando por su ausencia parchando con curitas la ley agraria que ya no alcanza a cobijar tantos problemas y necesidades en fin entonces pues nos vemos en el siguiente video también dejan sus saludos desde que parte del país o desde el extranjero nos ves eso también pues nos motiva para seguir echándole ganas a esta clase de videos let Church te te ve te 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 Gracias.